Bueno, Wander si gana queda con dos en la línea de los escolta. Racing si gana queda en la línea de Wander, ¿no? Llegaría a nueve. Interesante, aparte viene de dos sin perder, como decía Vallejo, y además viene de ganar el clásico del oeste ante Fénix. Se viene Javier Méndez, tocaba, quiso poner un pase entre líneas para que Alanis picara por el sector derecho. Alanis muy activo pidiéndola, ¿eh? Acá viene Pereira, Pereira adentro. Jugaba con Cabral, no le quedaba bien. Salía ahora a través de Fonseca, le quedó a cerro, va al argentino, se la virla de atrás. Salanis que está muy despierto, ¿eh? El número dieciocho y apareciendo como titular. Pelota para Wander, ataca Diego Hernández por derecha, marca Sosa. Diego contra Diego, acá viene Hernández, se enganchó hacia adentro, va a sacar el zurdazo, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Platino! De Hernández del Platinado, sí señor de Diego Hernández. Este futbolista, que es extraordinario y cuando aparece en su real potencial, cuando aparece exhibiendo toda la dimensión de su riqueza técnica futbolística, se manda a goles como los que acabamos de observar. Si no es el gol de la fecha, ¿qué es esto? Espectacular el enganche hacia adentro, el zurdazo. Lo dejó parado a Gentilio que venía siendo figura y se quedó sin asunto. Y a los 22 minutos del primer tiempo, gana la visita, gana Wander con un golazo que ya pagó la entrada de Diego Platino Hernández. ¿Pero qué haces muchachos? ¡Por favor! Yo decía 4 o 5 minutos atrás que no aparecía Hernández por el lado de Wander. Y apareció enseguida como una jugada que movió a Gentilio. Ahora apareció él, allá en la derecha. Se volcó hacia el medio. Se metió allí en la diagonal. Sacó un disparo notable en el segundo paro de Gentilio. Lo dejó parado. Un verdadero golazo realmente. No he visto otros, pero no sé si no será el gol de la fecha. ¿Con qué golazo Wander se pone en ventaja? Hernández abre la cuenta. Gana el huevo de visita que hace un rato que no anotaba un gol. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! La respuesta es de Racing con Alaní se pone... Venía Diego Hernández por izquierda. Ya revienta desde el fondo el equipo de Racing a través de Velázquez. La toma Fonseca casi en la mitad de la cancha. De todas maneras, que había infracción. Desde la izquierda en salida Wander es salida para el conjunto de Racing. A instancias de línea, ¿no? Fue la infracción. Demoró bastante en cobrarla la mano, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante. Bueno, tiro libre para Racing en definitiva. Que manda a hombres al área de Wander. Entre ellos el zaguero Velázquez. Va Cabral también. Va el otro zaguero Mourinho, ¿eh? Viene el centro. Desde la derecha el golpe de cabeza de Camargo. Aparece Juanse Rivero. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! De Racing, de Rivero, de Juan Sebastián Rivero. Un golazo fantástico. Pero esto prácticamente es un revival de lo que hizo Diego Hernández. A ver, termina siendo muy parecido desde la zona que impacta Juan Sebastián Rivero. A la zona que va de la red sobre el arco que da el velódromo. Cómo se inflaron las piolas. Pero fue muy parecido, ¿eh? Pero en este caso, para el empate de Racing, Juan Sebastián Rivero. Cuando no llegábamos al minuto dos del complemento. Igual a rápido Racing, que era lo que necesitaba, si habrá partido en el Palermo. Uno a uno Racing y Wanders. Rivero no quiso ser menos que Hernández, ¿eh? ¡Qué golazo que hizo Rivero! ¡Por favor! ¡Qué noche de goles acá en el Palermo! Una jugada en el área la cruzó al segundo palo del arquero. Lo dejó parado a Silvero. Un golazo de Rivero. Para que Racing empate. Apenas se mueve en segundo tiempo. Yo le decía recién que era un poquito más. Guau, es que había una mínima ventaja. Pero que no era ventaja en el resultado del partido. Y está el empate de inmediato. Otro golazo, ¿eh? Dos golazos notables para guardar, para llevar para la casa. Este de Rivero es formidable. De Hernández lo había sido también. Dos lindos goles. Ojalá que sigan en este tono. Que crezca el atractivo partido que tenemos en el Palermo. Y bueno, vamos a ver qué pasa después. Habitat. ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Primer gol de Juan Sebastián Rivero con la camiseta de Racing en el campeonato uruguayo de primera división. Había anotado tres. ¡Hacemos la vida más fácil!